Con su permiso, presidente. Hablar de política social en este gobierno se podría, sin necesidad de tener que chutarse todo el informe, resumirlo en dos palabras, fracaso total. Pero además déjenme decirles por qué. La política social no puede entenderse nada más de una forma individual si no es de una manera conjunta a través de una política económica que permita realmente hacer efectivos los programas sociales. Y recordar que no hay mejor forma de poder lograr el beneficio de la gente, no hay pues mejor posibilidad o mejor programa social que aquello que pueda generar los empleos. No se pueden sustituir. Miren, el PIB de nuestro país ahora este año va a significar lo de hace 10 años. Así estamos de hace 10 años y es culpa de los que hoy están, no de los que se fueron. Para el Coneval habrá entre… y Coneval, cito la fuente para que no se diga otra cosa, para el Coneval se habla de que puede haber entre 8 y 9 millones más de mexicanos en pobreza y de 6 a 10 más en pobreza extrema al finalizar este año. ¿En dónde están funcionando pues los programas sociales? Van 12 millones de personas que se quedan sin empleo. Ahí están los datos. ¿Cuál es el éxito en materia política social de este gobierno? No, fracaso total, hay que decirlo como es y cambiar el rumbo pues, pero entenderlo y aceptarlo, que se han equivocado y que hay que corregirlo. Y paradójicamente el presidente sintetizaba en su campaña aquella frase de primero los pobres, pareciera que lo que quería era que hubiera más pobres, que pudiera replicarlos. Porque es lo que está en esencia sucediendo. No le gusta al presidente que los mexicanos tengan empleos y tengan autosuficiencia. Lo que le gusta es darles dinero y que se lo reconozcan como si él fuera el dueño del dinero y a él se lo están dando. Eso es lo que realmente le gusta, le agrada. Miren, de acuerdo al Coneval, y ya lo dijo aquí un senador, un compañero del PRD, de acuerdo al Coneval, los programas sociales de este gobierno adolecen de muchos problemas graves como lo son la no identificación de la población objetivo, no hay forma de medir las metas, hay ausencia de lineamientos para la aplicación de los recursos y subsiste la falta de evaluación para saber qué tan efectivos están siendo los programas. Lo que tenemos en política social actualmente es simplemente un regalo del dinero con una intención meramente electoral. Eso es lo que está pasando. Podemos decir otra cosa, pero eso es lo que están haciendo en los hechos. Miren, en el Jóvenes Construyendo Futuro, programa que tanto se presume, el órgano interno, no otra dependencia, el órgano interno de control en la Auditoría 15-2019 dijo que el 55% del programa tenía anomalías, que no se encontraban a los becarios, que las empresas no existían, que pedían moches, en fin, lo dice el órgano interno, no se lo vienen a decir nadie más. Y luego tenemos que, bueno, hay 50 mil millones invertidos en ese programa y no han reducido nada. Al contrario, hay hoy más desempleo, Sembrando Vida, otro programa que los agricultores dicen más bien Matando Vida. De 575 millones de árboles que iban a sembrar, sembraron 80 y ¿sabes cuánto se dieron? El 7% de esos, o sea, el 1% y se gastaron 28 mil millones para que se pudiera lograr el 1% del ejercicio. Es algo verdaderamente inaudito, sin decir que sólo al 9.6% de la población objetivo se alcanzó. Además, hay otro dato, se dice que de este recurso una parte iría para fondos de ahorros y para una especie de ahorro que tendrían también los beneficiarios. Esto importa 2 mil 800 millones de pesos. La Coneval dice que no puede saber en dónde está ese recurso, que no se puede identificarlo a los destinos. Entonces, ¿de qué hablamos? De desvío también de recursos aquí. Salud y el fracaso del Insabi, se ha dicho en innumerables ocasiones. Es el día en que todavía no hay reglas de operación. Tendrían que haberlas tenido hace ya tres meses y todavía no las tenemos. Destruyeron un organismo con sus deficiencias que podría mejorarse por uno que no sirve en lo absoluto. Una de cada cinco de las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos corresponde al Insabi y a la falta de medicamentos, al desabasto que se tiene de ellos. Y por último, para poder concluir, mujeres, niños y niñas. Todo lo que tiene que ver con ello. ¿Que uno esperaría que en un gobierno de izquierda dijera pueda ser la bandera? Pues no, no lo es. Simplemente son de los sectores más golpeados por este gobierno y además lo han hecho de manera constante. De enero a junio de 2020 se registraron 489 feminicidios en el país, que representa un aumento del 9.2% de los feminicidios registrados en los primeros seis meses del 2019. En un país en donde 33 de cada 100 madres son solteras, recortaron en 50% el programa de estancias infantiles y para este año prácticamente lo han desaparecido y por supuesto con la ausencia total de reglas. Que viva la opacidad en este gobierno de la cuarta transformación. Eso es lo que sí ha crecido, la opacidad tremenda en este gobierno. Les quitaron los refugios, les quitaron los presupuestos del programa de manejo integral para atención de pacientes con cáncer cervicouterino. Les quitaron 4 mil millones de presupuestos al cáncer y ahora para el 2021 propone la eliminación del fondo de protección contra gastos catastróficos para el sistema de salud. A septiembre de 2020 desaparecieron 19 acciones y programas de salud. ¿En dónde está la tensión precisamente a eso? Es un fracaso lo que hay en política social en este gobierno. Lo que es este gobierno, lo que realmente es, es un gobierno que se ha convertido más en una máquina para fabricar cada día más pobres en este país. Totalmente en lo opuesto de lo que vino aquí a ofrecer en el 2018. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo, que el presidente lo sepa, lo reconozca y lo corrija. Es cuanto, presidente.